A instancias de la Asociación de Personas Mayores de Graus y Redolada, el Centro Deportivo recuperó el pasado verano las sesiones de baile y desde el pasado otoño viene haciéndolo con regularidad cada dos fines de semana. Con la colaboración de algunas personas interesadas por el baile en Graus como Juan García y con el soporte del Ayuntamiento que cede el local y colabora también con la Brigada Municipal, el colectivo está impulsando estas sesiones en las que también ayudan los establecimientos de Graus respaldando una iniciativa que cada vez tiene más respuestas. Así nos lo explicaban desde la Asociación de Personas Mayores de Graus y Redolada, su presidente Eduardo Durán y Juan García. Pues vamos hoy para hablar de esos bailes, unos bailes que empezaron en la residencia antes del COVID, que se hacían dos veces al mes y se han retomado después del COVID con un nuevo formato y muy exitoso, ¿verdad? Pues sí. Al venir el COVID se anuló todo y realmente lo que teníamos claro es que no podíamos volver a la residencia y al no poder volver a la residencia pues nos quedamos que no sabíamos por dónde ir. Preguntamos al Ayuntamiento dónde podríamos hacer el baile y claro nosotros habíamos insinuado que podría ser la plaza del Ayuntamiento pero lo decíamos un poco porque dentro de todo el piso era mejor que otras posibles lugares que fueran al aire libre como podía ser la plaza Coreche, la plaza Fantón o el parque que está al lado, digamos, del río, del parque que es de... ¿El parque de la Constitución? Sí, sí. Y entonces nosotros veíamos que estos sitios que se nos proponían no... y en aquel momento no teníamos idea de que el Ayuntamiento pudiera concedernos, digamos, la pista de verano. Bueno, fueron pasando los días y al principio hicimos una fiesta que... una comida, una fiesta de las personas mayores, fuimos al grado y allí empezó y a partir de ahí se empezaron a hacer ya unos bailes en la pista de verano. Esto estamos hablando del verano de 2022. Es de 2022. Empezaron a hacerse los primeros bailes después del COVID ya en la pista de verano, aunque no con la continuidad que ha ido teniendo después, ¿no? Ahora nos seguirás contando. Sí, entonces se empezó y claro, la pista de verano era muy grande y las personas que íbamos a ir, pues no sabíamos cuántos íbamos a ser, 30, 40, y lo que hicimos fue rodear, acortar la pista para que no se viera que, digamos, desangelado y tal. Y entonces es cuando Juan se acercó por allí y me imagino que ya vislumbró un poco lo que podía ser. Al principio teníamos nosotros como dos grupos de música, pero para que fuera, digamos, más económico el baile. Y al final no se pudo hacer porque había la posibilidad de que un día viniera la orquesta de la Fueba, que son cuatro, y otro día viniera solamente el del acordeón, que es uno con lo cual podía, digamos, nivelarse un poco la cuestión de la economía. El del acordeón nos falló y entonces, pues, cogimos a los de la Fueba, pensando que después del verano no habría ya, o sea, cuando llegara el frío ya no teníamos ninguna posibilidad. Se hizo baile hasta julio, no sé si fue a mediados de julio, empezaban ya las fiestas de Torres, de Torre de Sera y entonces, o de los pueblos, y entonces ya se paró. Y se volvió a retomar, pues, con las bodas de oro que se celebran antes de la fiesta de Graus, y una vez terminada la fiesta de Graus, yo creo que debió ser ya octubre, volvimos a retomar. Como veíamos que se nos iba a terminar porque venía el frío, pues hicimos domingos seguidos, entonces no lo hicimos alternado. Y luego, pues, ya pensamos que en noviembre ya todo se iba a parar, porque no pensábamos que el ayuntamiento, pues, nos facilitara, digamos, la pista de invierno, no por nada, sino simplemente por la cuestión de la calefacción. Y luego, pues, se pudo resolver el problema de la calefacción, y creo que ya, entonces, no recuerdo bien, me imagino que ya empezamos con los domingos y domingo, no, más o menos. Y, bueno, y luego, pues, Juan ya explicará todo a partir de, digamos, de que ha empezado el año, pues, se comenzó a trabajar en la cuestión de la asociación, y entonces, el dinero que nosotros teníamos allí en la residencia no se podía mover porque estábamos haciendo el traspaso, digamos, de ser centro social a hacer asociación. Y ahora es la fecha en la cual ya realmente ya disponemos del dinero que teníamos guardado en la residencia. Entonces, eso, desde Navidad aquí ha dado un giro... Espectacular, sí. Entonces, yo creo que este giro no se podía haber hecho, primero porque no disponíamos de dinero, porque no se podía pasar el dinero fácilmente, y luego por el empuje de Juan, porque fue el que me dijo, podríamos hacer en rifas. Y yo digo, a nosotros, con lo mayores que somos, nosotros no nos vemos en situación y en fuerza de poder hacerlo. Y él, pues, realmente me imagino que es un poco la cuestión de la juventud. Dice, eso es muy fácil, no os preocupéis que esto lo vamos a hacer. Y en este sentido, pues, sin su colaboración. Sobre todo, aparte de la rifa, lo de la orquesta, porque es una persona que, no sé cuántos años hace, que va organizando las orquestas de las fiestas mayores de Graus. Pues cuéntanos, si quieres, Juan, un poco eso. ¿Cómo les echas ahí este capote que ha tenido, lo que decimos, muy buen resultado? Bueno, pues, del principio, pues, hay mucha amistad con Eduardo. Entonces, pues, le dije que no podía con todo, y me dijo, ayúdame, y yo sin ningún problema. Primero son los amigos, y luego, pues, es mi gran hobby, el baile, siempre ha sido mi hobby. En el contrario, yo bailo desde los 15 años. Entonces, he roto muchos pares a perros. Entonces, empezamos a pensar, a ver cómo lo podíamos hacer, y ya, terminándolo el mes de octubre, ya dijimos, lo que no podemos hacer es coger e ir sacando dinero del fondo de la asociación, porque si no, llega un momento que se nos va a terminar, no podemos hacerlo. Buscamos la idea de hacer una rifa, pero siempre unos regalos que fuesen más bien simbólicos. ¿Por qué han de ser así? Porque, de esta forma, cualquier comercio de graus, cualquier empresa, te ayuda. Claro, claro. Si vas a exigir un regalo superior, no. Entonces, estamos poniendo las tiras muy baratas, para que la gente cuando llegue allí pueda comprar desde un euro hacia adelante, y hacemos un sorteo, cada 15 días hay un sorteo, de un sorteo de alguien distinto de graus. Desde aquí quiero agradecer a todas las personas y entidades que han colaborado, que para nosotros eso ha sido la suerte total. Esas tiras permiten sufragar el coste de... Eso es, entonces, ahí está. Entonces, el ayuntamiento lo que nos colabora con nosotros es con el local, la luz y la calefacción, que es mucho. Sí, es mucho. Si vamos a ver, es mucho. Incluso hasta con la limpieza. Hay días de que nosotros no podemos ir a montar y desmontar las mesas y las sillas, y está ahí la brigada, y lo hacen también. Desde luego, un agradecimiento enorme hacia ellos también. ¿A el ayuntamiento? Ahí está, al ayuntamiento y a la brigada. No podemos dejarlos. Entonces, pues tal como decíamos, traíamos un señor de la zona de Lérida, él nos hacía un precio económico, era muy sencillito lo que nos hacía, pero para bailar iba muy bien. Ya no teníamos que sacar la cantidad de dinero, que era más de doble del grupo que traíamos antes. Estábamos hablando de menos de la mitad. Entonces, claro, hemos hecho unas cuantas sesiones con este señor, y íbamos haciendo un poquito de bolsita. Entonces, ya para el 18 de diciembre, quisimos hacer algo especial. ¿Qué es algo especial? Pues fue un baile de Navidad. Trajimos un músico de la espuña, que iba muy preparado, nos hizo una gran actuación, hubo muchísima gente, hicimos varios sorteos en aquel momento, porque en vez de poner uno, pusimos cuatro o cinco regalos, ya que era un día distinto, pues sí que lo quería hacer, muy contentos. Y la gente quedó agradecida. Pero bueno, el año que viene, el año que viene, todo es igual. Bueno, pues para el año que viene, vamos a intentar. Con que nos juntamos con Eduardo y la Junta, incluso mi hermano, que también hay que agradecerle mucho, de que está mucho por la labor, está ayudándonos al máximo. Y entonces nos juntamos, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Pues venga, para adelante. Vamos a empezar con esto. Volvemos con el hombre este de la herida. Pero, claro, llega un momento que, si siempre repites, la gente se cansa. Y como es el mismo músico, ya no voy. Y si ha de desrepetir, pues ya no voy. Bueno, pues ahora hemos empezado con unos dúos. Y el domingo pasado, que hicimos el... adelantamos el Día del Padre, porque este domingo 19, no nos corresponde baile, pues hicimos una gran fiesta, por cierto, que hubo un asequio para los cien primeros caballeros que vinieron. Y actuó el dúo Mirada de Monfón extraordinariamente bien. La gente respondió muy bien. Tuvió más de 250 personas. ¿Qué tenemos que decir? Lo que también, que no se nos olvide, que desde aquí tenemos que agradecer también a José María Solano, que nos ayuda en el bar, que tenemos también servicio de bar. Entonces, está él, y desde aquí le mandamos el agradecimiento. Claro. Y bueno, pues ahora ya es el momento que ya tenemos para los dos próximos bailes, ya tenemos dos dúos contratados. Ajá. O sea, para el día 26 y para el domingo de Pascua, que tenemos ya contratados. Y luego, pues hay más cosas a largo vista, pero bueno, eso irá sobre la marcha. Pero lo que decimos, lo importante es que la gente responda a ese esfuerzo que estáis haciendo. Sí. Y veis que va creciendo el número de personas. ¿Esas 250 que ha sido el récord o...? Sí, más o menos, el día 18 de diciembre y este domingo han sido más o menos parecidos. Ajá. Pero desde luego, es que te pones al fondo de la pista, te lo miras y te da una nostalgia y dices, mira, tenemos el año 80 aquí. Ajá. Lo que se hacía en el año 80 que había baile todos los domingos, la gente de toda redolada, gente de Menasca, gente de Monfón. Pues es que además tenemos que contar una cosa, que vienen parejas de Huesca, capital, a bailar. Sí, sí. Vienen parejas de Barbastro, vienen parejas de Sorpeira, de Las Faules. O sea que estamos intentando atraer, ¿eh? Porque estamos, yo desde luego tengo la suerte de que estoy en grupos de baile, que los bailongos somos una familia y siempre le he dicho así. Y nada más tienes que coger, tienes que hacer dos o tres llamadas y ya estamos todos ahí. Claro. Hace dos semanas estuve también en el hotel Lava de Huesca, que había unas jornadas de baile, de salón y demás y allí pues les ofrecí el tema. Me ofrecieron también ponerme en un grupo para pasarles toda la información de todos los agravos. Claro, para que venga gente... Muy contentos. O sea que la intención es continuar con esta dinámica. Sí. De momento lo tenemos ya todo en marcha hasta el 2 de julio. El 2 de julio pararemos. Lo que decíamos con las fiestas de los pueblos, ¿no? Para que también... Es que no queremos solapar. Claro. Incluso tenemos que mirar ya en la próxima temporada pues tenemos que mirar de no coincidir con Tamarita de Litera porque también lo están haciendo y ahí ahora estamos solapando. Entonces hay gente que se va allí y otras veces no tienen agravos. Si pudiéramos hacer uno cada uno pues no menos iría... Claro, claro. Tenemos gente en los dos sitios. Claro, claro. Esto sería lo ideal cambiar el paso para... Totalmente. Y después pues ya contamos para si todo va bien en octubre volver a pasar fiestas tener unos días de descanso y en octubre volver a... con la siguiente campaña. ¿Se volvería igual a la pista de verano de entrada y luego para adentro? Si hace buen tiempo en octubre haremos pista de verano. Pero bueno, la pista de invierno es que los propios dúos que vienen dicen pues sí, qué local. Hay muchos sitios que no está esto ni por nada. Claro, claro. Y el suelo es mejorable para bailar e incluso la pista de verano también, ¿eh? La pista de verano es mejorable. Y lo que comentábamos con Eduardo una vez que es lo... Que sea una iniciativa del centro de mayores, ¿no? El abanico de edades que hay familias, hay... Que es un gozo eso, ¿no? Juntar varias generaciones allí. Sí, algunos días nos han venido niños de... Yo creo que de dos añitos o algo así. Y hemos aprovechado para darles visibilidad de que cuando hacemos la rifa les damos que saquen ellos el número de... Ah, de mano inocente. De mano inocente. Sí, no, la verdad que eso es una idea que es complicada pero que es muy bonita, ¿no? Ver diferentes generaciones. Por eso lo resalto, ¿no? Sí, sí, sí. Y con lo que decía Juan que yo creo que mucho del éxito de todo eso es la gran campaña de publicidad que se ha hecho en todos los sentidos porque yo creo que no has comentado lo de la radio o que cuando hay alguien que no sabe nada escucha por la radio bailes en Graus y dice, bueno, ¿y esto? ¿Cómo es? ¿Quién lo anuncia? ¿Quién se encarga? Y yo, de alguna forma, lo que también querría dar es las gracias a todas aquellas personas de Graus que han ido al baile y entonces han quedado asombrados y lo han comentado con los demás y a lo mejor ha habido mucha gente que se ha acercado porque dice, no puede ser. Dice, ¿cómo vamos a volver a los 80? Es que tenemos que estar que el boca a boca es... Sí, eso es. Y con lo que dice Eduardo del Ardaño es que procuramos anunciarlo siempre el domingo, el domingo por la mañana. Entonces la gente lo escucha desde Huesca hasta Benasque y dice, bailen Graus, nos vamos a tratar. Claro, claro. Yo, por cierto, una simple anécdota, el domingo estábamos tranquilos en casa y ahí vamos a ver que estábamos preparando para marchar para el centro y me llama un amigo mío y dice, oye Juan, es que estoy en una comida en Abiego. Dice, ¿qué vais a empezar? Digo, a las seis y media, media hora más tarde. Dice, es que voy a intentar quitarlos cuanto antes para venir. Es que yo no me lo pierdo. Gente de Abiego. Había unos matrimonios de Huesca. Fíjate que da gusto ver tanta gente y ver eso y lo que decimos, igual hay niños de dos, tres años y tenemos personas de más de 80 años y que bailan, en esas personas de 80 años. Sí, seguramente mejor que muchos jóvenes. O más, pero da gusto, es que hay muchos estilos de baile y ahí, bueno, y además pasa una cosa, que hay un grupito de así de mediana edad que viene también a bailar muy bien y lo que hacemos siempre con el grupo que hay, el último, casi, casi la última media hora cogemos y ponemos música un poco más más moderna para ellos. Pues si quieres golete de edad, que si machatas, que si salsas, cosas así. Entonces, por eso también lo agradecen mucho. Porque el horario es de seis y media a ocho y media. A ocho y media, pero bueno, hacemos un cuarto de hora de descanso para hacer la rifa y ese cuarto de hora lo ponemos a continuación pero siempre se le hagan más. Siempre dos canciones más. Entonces nos hacen casi, casi, casi ahora a las nueve. Casi, casi. Claro, hay que pensar un poco en que el tiempo es el que nos manda. Quiero decir, ahora ya comienza, digamos, ya a venir la primavera y entonces ya no se hace de noche tan pronto. Claro, en lo fuerte del invierno, pues entonces casi agradeces que sea de seis a ocho y poder terminar. Pero ahora, pues ya, poco a poco, yo creo que el tiempo va cambiando y se hizo este cambio de 16 y media. Lo cual no quiere decir que a lo mejor que en el mes de mayo o junio, digamos, de siete a nueve. Pues sería muy posible que sea de siete a nueve. Pero bueno, eso se anunciará en su momento con tiempo para que la gente, bueno, y encima, más ni menos, si llegan un poco antes hay música de fondo y aparte de eso también queremos recalcar que junto con Chus siempre hemos sido pareja de baile los dos, lo seguimos siendo, por cierto, y lo que queremos hacer es hacer un recuerdo de los pasos de baile que nosotros sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Eso te iba a preguntar si había algo de clase. Que durante media hora antes de la sesión de baile cogemos y hacemos un recuerdo de pasos. Hemos hecho un paso doble, hemos hecho el fox, hemos hecho el vals. Ahora, pues el día del padre no se puede porque había mucho movimiento, tenemos más lío, pero bueno, ahora volvemos a retomar y haremos lo que es el tango europeo y el chayachá, por supuesto, son esos cinco ritmos que son los que dominamos nosotros. Será un recuerdo de pasos porque hay gente que dice, oye, yo no me acuerdo, pues no te preocupes, ven un poco antes y nos recordamos. Y oye, pues yo quería recordar estos pasos. Pues nosotros nos hablamos. Y para aprender, Ahora hay mucha gente que no lo sepa. Sí, tenemos un buen equipo de música que en su momento nos lo regalaron los alumnos que teníamos y bueno, lo vamos conservando, está como nuevo y con eso nos va ideal para hacer esos recuerdos. No son clases porque nosotros no somos profesores, somos aficionados y por eso queremos dar a conocer lo que nosotros hemos aprendido para que la gente llegue a una verbena y no se tenga que poner en la barra una mesa y pues yo no sé bailar, no, no. Pues lo básico para poder llegar a una verbena tal como digo y pasárselo bien. Yo quiero bailar paso doble, yo quiero bailar sin problemas y tener los pasos básicos para poder hacerlo. Perfecto. Pues nada, solo nos queda invitar a la gente a participar, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que se me ocurren que a lo mejor mucha gente te la comenta y ya que estamos aquí podríamos hacernos eco, ¿no? Una de ellas que me imagino que la gente lo dice mucho, dice, es que en Graos los domingos no hay nada. Entonces es como un agradecimiento de decir, menos mal que está esto que podemos reunirnos con la gente. Es decir, a veces el problema es que con toda la vida que llevamos estamos como muy aislados. Es un sitio de reunión. Ya no tenemos el López, ya en bares estamos muy mal. Pues bueno, hay un sitio donde podemos vernos con la gente y podemos notar que somos importantes y tal. Y luego hay otra que yo creo que también es muy bonita que dice este baile será lo que queramos todos. Es decir, que en la medida que nos volquemos que la gente te apoye, te dé ideas y tal, pues puede ser una cosa realmente que bueno, que a lo mejor ya lo está siendo, ¿no? Ya está. Bueno, vamos aumentando y la idea es bueno, la pista de invierno ya se nos queda justita ahora. Y lo que queramos todos, nos referimos a los vecinos, pues también a esos establecimientos que apoyan, que decíais, que son fundamentales junto con el Ayuntamiento, junto con el Ayuntamiento, que se concitan aquí muchas... Tal como está la cosa que ya hay varios que han dicho que en la próxima temporada que quieren colaborar ya. Sobre todo contar con nosotros, contar con nosotros, os ayudaremos. Eso es un puntal, es algo que te da ganas de ir hacia adelante. Y nosotros pues desde aquí queremos invitar Graus, Comarca, Redolada, Provincia, de que vengan, que nos recibiremos con los brazos abiertos. Tal como digo, los bailongos somos una familia y tenemos que apuntarnos. Perfecto, pues ahí queda esa cita. La próxima para terminar el domingo... El domingo 26 que tenemos el dúo Te Paradis. ¿El dúo? Te Paradis. Te Paradis. Te Paradis. El paraíso. El paraíso. Lo que no sé si es el paraíso terrenal o el celestial. Es un dúo propio. Sí, 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 sí. Perfecto, pues venga, hay que dar esa invitación. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Y que no pae la música. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!